Hola, buenas tardes y buenos días en América. Bienvenidos al último miércoles del trimestre con el Torre and Friends. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que ya estáis conectados y a todos los que os vais a ir conectando durante estos minutos. Muchísimas gracias por vuestros mensajes y, como no, saludar a toda la comunidad americana que cada vez es más grande. Saludar al resto de España, a Andorra que siempre está enganchada, al Líbano que se nos engancha cuando puede, y ya nos consta que hasta por Europa, incluido Suiza, nos ven. No sé en qué idioma, probablemente tienen traducción simultánea. El último día acabamos hablando de los monegros. Y si os acordáis, hablamos del ciclismo y de lo que le gustaba al Alex Gutiérrez y a los monegros. Pues como siempre, somos conscientes de la cantidad de gente que ve el programa porque esto ha sido lo que ha pasado este fin de semana. Fijaros la cantidad de ciclistas que estaban recorriendo los monegros. Y otro detalle. Siempre tenemos un participante muy activo que no es ni más ni menos que Secundino y curiosamente el otro día me llamó para comentarme algo y en aquel momento entraba un paciente y digo, disculpa que me acaba de llamar un colega y dice, ah no, si oyes sé quién es Secundino. Anda, ¿y cómo es que tú lo conoces? Y dice, bueno, porque lo nombra en todos los programas. Pero en fin, ya me di cuenta y luego preguntando que lo conoce mucha gente pero no le ponen cara. Secundino. Este es Secundino cigarrán que lo tendremos aquí, pues nada, en cuestión de tres o cuatro semanas. Y por último, ya sé que me estáis enviando fotos originales de las tazas y que lo utilizáis para todo. Para chocolate, para el café, para desayunar, para merendar, para los niños. Pero bueno, no podía por menos pasar esta impresionante foto que ahora resulta que las tazas también nos sirven para adorno navideño. Oye, todo vale y todo sea por los miércoles con el torre. Y vamos a pasar ya al invitado de hoy. No obstante, acordaros que hoy hablamos de tenis y de sus vinculaciones con el tenis. Y como siempre lanzamos la pregunta, pues también tenemos alguna que otra respuesta la más interesante. No sé qué he hecho con las gafas, pero bueno, ya puedo leer sin gafas. Ricardo nos dice que el tenis puede impulsar la carrera de un nefrólogo sin duda por dos motivos. Uno, necesario un buen estado físico para aguantar guardias con largas noches. Interesante. Segundo, imprescindible tener buenos reflejos para esquivar los intentos de otras especialidades para endosar los pacientes que dicen que es causa metabólica. Toda la razón, Ricardo. Bueno, hay otro anónimo que dice que se necesita ATP en las dos. La Dolors que nos dice que el secreto es no dar una bola por perdida nunca. Totalmente de acuerdo también. Y hay quien dice que cualquier deporte te hace ser humano, riguroso y superarte cada día mejor. Dice, Campistola ha escogido el tenis en Girona y le ha ido genial. Bueno, pues ahora nos lo va a decir Campistola. Aquí tenemos a Josep María. Josep María es uno de mis grandes amigos. Yo creo que quizá el mejor amigo que tengo en Cataluña y con el cual he compartido, bueno, ahora mucho menos porque se nos ha ido a las alturas, pero al inicio compartimos grandísimas experiencias. Josep María, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y evidentemente para mí es un placer. Me hace muchísima ilusión verte aquí en esta nueva faceta. Siempre me sorprendes. Nunca dejarás de sorprenderme. Y verte aquí como presentador de estos miércoles con Torre es auténticamente un privilegio. Ya te dije desde el primer momento que estaría encantado de venir a compartir un rato contigo. Muchísimas gracias. Felicidades realmente por el programa. Y encantado de debatir unos minutos y compartir unos minutos contigo. Bueno, podremos hablar de cualquier cosa porque... Podremos hablar de todo. De sexo, de medicina, de lo que tú quieras. Bueno, y la gente está deseosa porque ya lo he notado de conocerte porque, bueno, es el director general del Hospital Clinic, que no es cualquier cosa, pero, bueno, es una persona como otra cualquiera. Y ya sé que nos has facilitado algunas fotos. Hemos conseguido algunas más. Y, curiosamente, pues, bueno, hay una muy graciosa que no sé de dónde ha salido, pero vamos a empezar porque tú eres de Girona. Esto es una foto histórica, ¿eh? Yo soy la persona normal. El hecho de director general yo creo que es absolutamente circunstancial. Yo siempre lo digo, ¿eh? Cuando me presento, me presento como Josep María Campistol, médico nefrólogo, y tengo la nefrología en mi cabeza y en mi corazón, y que en este momento estoy como director general, como podía estar cualquier otro compañero, cualquier otra persona. Yo casi pasaba por aquí. Yo estuve un año y poco de director médico, y en aquel momento, por distintas circunstancias, me propusieron como director general, la Junta Facultativa lo consideró, me votaron y hasta hoy ya llevo casi cinco años cuando pensaba que sería por cuatro días. Va a ser cinco años ahora a finales de este mes de diciembre. Por lo tanto, ya casi estamos, ¿no? Pero yo creo que es circunstancial. Mi corazón sigue siendo el riñón. Yo, como muy bien sabes, sigo visitando pacientes los jueves por la tarde, compartimos algún momento, y sigo pensando en riñón. Por desgracia, tengo poco tiempo para leer, aunque leo un poquito, un poco de New England, un poco de Kidney, un poco de nefrología, por lo tanto, sigo teniendo en la cabeza la especialidad y el riñón. Esta fotografía es una fotografía histórica, me hace mucha ilusión verla. Bueno, ya veis que era pequeñito, hay algún detalle íntimo que luego os compartiré con vosotros, pero una burra que tenía mi familia en una casa de la montaña, en el Plata L'Astaing, en concreto en una pequeña localidad que se llamaba Mieras, la burra se llamaba Keti. Se iba a preguntar, ¿tenía nombre? Sí, sí, tenía nombre, todos los pets tienen nombre, por lo tanto, todas las mascotas tienen nombre, se llamaba Keti, y la teníamos, la utilizábamos las familias, eran las tres familias hermanos de mi madre, mis dos tíos, Esteban y Josep, en paz descanse, y mi madre también en paz descanse, nos reuníamos allí cada fin de semana, eran tres familias, y éramos en total diez primos, y realmente nos lo pasábamos muy bien, allí jugaba tenis, había una pista de tenis que había construido mi padre con Portland, con cemento, y allí fue donde aprendí muchas cosas, y aprendí a jugar a tenis con mi padre, que me enseñaba un poquito, con mi hermano mayor, que era muy bueno, aprendí un poco a montar en burra, un poco en caballo, aprendí a conducir, yo con quince años ya conducía por cualquier sitio, se me ha sido muy precozado, bueno, un poquito, algunas cosas y en otras no, pero bueno, no entremos en detalles, y aprendí a ir en moto, teníamos motos de trial y tal, y bueno, aprendimos allí, dos detalles íntimos de la fotografía, aparte del escenario, yo tenía unas orejas que como lo veis eran considerables, y esto es un detalle íntimo, pero ya que estamos en intimidad, lo compartimos, y a los diez años mi padre tuvo la brillante idea de hacer un operar, me operó por un cirujano plástico del nombre, que era muy amigo suyo, que era el doctor Planas, de cirugía plástica, y bueno, me han quedado, y después nunca me lo habéis dotado, y luego como veis tenía unas piernas considerables, que esto sí que fueron importantes para jugar a tenis, por lo tanto veo que estoy dispuesto a compartir casi cualquier intimidad, y cualquier momento, o sea, y gracias por traer esta fotografía. La verdad es que cuando la vi, me hizo muchísima gracia y pensé, bueno, es de las cosas más simpáticas. Seguro, seguro. Además, me acordé, porque yo, que es lo que he dicho, yo también tenía una burra que se llamaba Manola. Manola, se se llama Kati, 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 Kati. Y la llevamos por todos los lados. ¿Y qué más de tu infancia? ¿Qué piensas que...? Bueno, yo tuve una infancia... Tu padre era pediatra, ¿no? Muy feliz, sí, nosotros éramos tres hermanos, o somos tres hermanos, perdón, mi padre era pediatra, mi padre era un hombre tremendamente vocacional, la medicina, los tres hermanos hemos estudiado medicina, somos un poco aburridos, y la verdad es que tuve una infancia, pues, bueno, fantástica, ¿no? Súper feliz, la verdad es que yo era un hombre trabajador, un chico trabajador serio, me gustaba mucho el tenis, era un buen estudiante, era un jugador de tenis razonable, y bueno, tuve una infancia, yo diría normal, yo soy del año 60, en una girona gris en aquel momento, una girona evidentemente, la cual casi no se podía hablar catalán, nosotros en casa sí que hablábamos catalán, pero en el colegio, yo iba en colegio público, en el instituto, no se estudiaba catalán, había algunas asignaturas en catalán, pero, bueno, una infancia, repito, normal, muy familiar, muy del tenis, muy healthy, muy saludable, y bueno, y creciendo en un ambiente muy médico, mi padre pediatra, me llevaba muchas veces, cuando yo tenía 14, 15 años, que él acompañara a la clínica, él trabajaba muchísimo, desde las 8 de la mañana, hasta las 10 de la noche, tenía... La suerte de conocerlo, lo conociste, ¿verdad? Sí, de consulta privada, y luego cuando terminaba a las 8, se iba a la clínica, que siempre tenía niños, y prematuros ingresados, y bueno, yo creo que el gusano de la medicina, me vino evidentemente por mi padre, por su vocación, y por su trabajo, ¿no? O sea, que realmente fue una infancia... Ha sido hasta hace muy poco el jefe de servicio de neuropediatría en San Juan de Dios, nos llevamos 8 años con Jaume, el hermano segundo es Pera, que es dentista, que fue ortodoncista, y que realmente, profesionalmente y personalmente he leído bien, y después vengo yo, que soy el pequeño de los 3 hermanos. Es verdad, yo conozco al mayor y al pequeño. Está bien, está bien. Y a mi padre tuviste la oportunidad también de conocerle, ¿no? Sí, bastante, sí, sí. Una persona, un hombre dedicado, un hombre trabajador, vocacional, muy buena persona, y un fantástico padre, que por desgracia falleció después de un ictus con 87 años el año 2009. 2009. Me lo agradece 11 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Tiempo pasa rápido. A ver, sí, sí. Tiempo pasa rápido. ¿Y por qué te dio por la nefrología? Esta es una buena pregunta, me dio por la medicina, muy claro. Yo tuve una duda antes de empezar medicina, yo era un buen estudiante, repito, y antes de estudiar medicina tuve una duda de si hacer biología, si hacer medicina o hacer farmacia y medicina, ¿no? A mí me gustaban mucho los pacientes, muchos los pacientes ya, seguramente por la vocación de mi padre, pero me gustaba mucho la investigación. Y en aquel momento tuve alguna duda de si medicina, farmacia, medicina, biología, y finalmente me decidí por estudiar medicina, ¿no? la carrera bien, la carrera bien, ningún problema, aprobé el MIR, saqué una buena calificación, y ya antes de terminar el MIR tenía alguna duda si nefrología o inmunología. Me gustaba mucho la investigación, yo durante el rotatorio estuve casi seis meses en Londres, en el London Hospital, en el hospital de Whitechapel, de donde está el hombre elefante, en el laboratorio de inmunología, y realmente me gustaba, con gente muy potente, española, que estaban trabajando allí, el doctor Alonso, había gente muy potente, ¿no? Y tuve una duda en un momento determinado si nefrología, una clínica, o inmunología, y hablé con el jefe de servicio y catedrático en aquel momento del hospital, que era el doctor Rever, y me dijo, has de hacer nefrología, olvídate de la inmunología, ¿no? Y con el doctor Rever estaba el doctor Mirapesh, que tú conoces bien, Eduard Mirapesh, sabes que él era un inmunólogo, nefrólogo, nefrólogo, inmunólogo, y el doctor Rever me puso como ejemplo al doctor Mirapesh, y dijo, has de hacer un poco como Eduard, hacer nefrología, pero también inmunología, ¿no? Y yo fue un poco lo que me decidió. A mí me gusta mucho la fisiología, me gusta mucho el metabolismo y la investigación, y creo que la nefrología por su aspecto sistémico, por el paciente, y también por la vertiente investigadora, esto fue un poco lo que me llevó a hacer nefrología, de lo cual estoy tremendamente orgulloso, contento, y enamorado de la nefrología. Y repito, sigo viendo pacientes, me siguen consultando algún caso, y me sigue interesando la nefrología, por lo tanto, estoy encantado de haber hecho nefrología como especialidad. No creo que la dejes nunca y ahora luego hablaremos más de nefrología, de dirección, yo espero que no, yo espero que no. Porque la gente, y por cierto, el que quiera enviar preguntas abiertamente, de la vida personal, por favor, pero sí, también, pero bueno, de cualquier, de lo que sea de nefrología, de dirección, de cómo llevar un hospital, que ya me lo ha preguntado y aprovecharemos, pero bueno, queríamos hablar de tenis, había que hablar de tenis, y antes de pasar a hablar un poco más del hospital, porque por cierto, y ahora que la veo, esto fue, seguro que lo recuerdas, porque es la única foto que he conseguido encontrar, ¿te suena esta? Yo me intento, sin duda, sin duda, sin duda que me acuerdo, sin duda que me acuerdo, recuerda que tú y yo compartimos durante diez años despacho, o más de diez años despacho, y seguramente no era un despacho, era un pasillo, en el cual situamos dos mesas, pero bueno, allí nos lo pasamos bien, y ahí hicimos muchísimas cosas, y muchísimo trabajo, y recuerdo esta campaña perfectamente, y este espacio perfectamente, que hoy es el despacho de la doctora Vallés, y de la señora Annali Carte, y de la señora Laura Raventura, de cualquier manera, ahora está más arreglado, sí, porque yo era un pasillo en tu época, una puerta de cualquier manera, que la llenamos de pegatinas, de la Feria de Tosans, de la Poma de Girona, de los Moros, el otro día la pude recuperar, y nos lo pasamos bien, y trabajamos en aquel espacio, y tal, durante muchos años, en el Hospital Clinic, en la escalera 12, de Quinta Planta, sí, pero mucho además, mucho y muy divertido, y ahí tengo muchas fotos de tenis, pero a ver, me has dicho que te dio el tenis, porque empezaste con tu padre, y yo creo que esta es mandatoria, ¿no? Este es un gran recuerdo, este es un gran recuerdo, ¿no? Este es un recuerdo, fijaros que en las orejas ya estoy operado, lo cual significa... Aquí ya estás operado, es verdad. Y me operaron con 10 años, me acuerdo perfectamente, justo cuando terminé el colegio, porque además, yo iba a un colegio, y luego al hacer primero de bachillato, yo soy de plan antiguo, tuve que cambiar de colegio, y me operaron en junio, al terminar el colegio, y no sé si es este año o el siguiente, yo me fui a Londres, veis que la camiseta lleva la bandera inglesa, lleva la bandera inglesa, y bueno, estuve a Londres practicando un poco inglés, a Londres fui con 11 años, por lo tanto, seguramente debía tener 11 años, ¿no? Y hay otro detalle interesante de esta fotografía, esta pista de tenis, seguramente es en verano, en verano, mis padres veraneaban, en un pueblecito pequeñito de la Costa Brava, que se llama Lafrán, y había una pista de tenis, que veis que era bastante artesanal, de un hotel, un hotel que se llama Paraíso, que ya no existe, y allí también, en verano, aprendimos a jugar a tenis con mi padre, con su jersey Lacoste, que siempre llevaba, ¿no? Y con una raqueta que veo que tenéis aquí, que es Slash, en general. Que es lo que había en la época. Exactamente, exactamente. Pero hay un detalle muy interesante de aquí, es que me dicen, y siempre me lo han dicho, yo me acuerdo ya de pequeñito, que me parezco bastante a mi padre, Es una barbaridad. Me parezco a mi padre. Yo no había visto esta foto, y tengo una retirada, yo me acuerdo de muy pequeñito, que decían escalcado y tal, y aparte yo me llamo Josep, y mi padre se llamaba Josep, por lo tanto, y era tremendo, Josep, padre e hijo, y sobre todo, solo faltaba que nos pareciéramos un poco, Y bueno, una fotografía muy entrañable de los dos, y aprendí a jugar a tenis por mi padre, y él me enseñó realmente a jugar a tenis. O sea, que me alegra que tengas tanto reportaje gráfico, de mi pasado tenístico. Y además, ya vi que triunfaste, y ahora veremos más imágenes, pero esto, esto es ya... Bueno, esta es una foto, esta es entrañable también, es entrañable por una... Es un recorte periódico. Sí, un recorte periódico, yo creo que es el diario Los Sitios, de Girona, se llamaba Los Sitios, es en el año 74, en concreto, en diciembre del 74, que quedé campeón de Cataluña de tenis infantil, tal como pone el recorte de prensa, y además gané a un buen amigo mío, que hoy es médico del hospital, que lo pone, supongo, en la entrevista, que es el doctor Carlos Agustí, y le gané la final, en el tenis la salud en Barcelona, yo era de pueblo, pequeñito y tal, y le gané, y el tenis Barcelona, era realmente el gran campeón, y le gané, le gané justito, y le gané tirando algún globito y tal, pero le gané, y bueno, me hace mucha ilusión este reportaje, esta entrevista del diario, voy a los diarios de Girona, en aquel momento Los Sitios, cuando gané el campeonato de Cataluña de tenis, luego seguí jugando, y bueno, tenemos muy buena amistad con el doctor Carlos Agustí, y tal como pone la entrevista, y no lo había leído hace mucho tiempo, pone, mi padre, mi hermano Jaume, y la escuela de tenis de Girona, fueron los que realmente me lanzaron a jugar a tenis, los que me enseñaron lo poco o lo mucho que sé del tenis, de todas maneras, en contra de Carlos Agustí, dices aquí, que te costó menos ganarle a él, que ganar el primer partido, sí, porque el primer partido, ya le dije a Carlos, tampoco eres tan bueno, yo ya veis que tengo buena memoria, y tal, el primer partido fue con una persona, un chico que se llama Marcos Coll, era un chico de Girona, que siempre lo había ganado, que además, yo tenía 14 años, él tenía un año menos que yo, en aquella época se notaba mucho la edad, y le gané 7-5 en el tercer set, me acuerdo como si fuera ahora mismo, y le gané súper justo, súper justo, a él le gané en 3 sets, pero seguramente fue un poco más fácil, que el primer partido, aparte yo ya iba un poco rodado, y tal, sí, te hago falta, pero ya que has dicho esto, le tenía aquí en plan backup, que es simbático, porque yo también estuve en el mundo del tenis, y, esto no me lo habías contado nunca, esto lo había contado nunca, no, porque claro, yo lo único que gané, es llevar las raquetas, y soy el que lleva las raquetas, bueno, está bien, tú has tenido siempre capacidad, para multiplicarte, para dividirte, y para coger cualquier faceta, cuando se murió mi abuelo, que tenía un terrenito al lado de casa, que plantaba de todo, melones, y dice, bueno, ahora no hay nadie que lo lleve, y pasó lo mismo, la arrasamos, entonces mi padre montaba una pista de té, y jugaba con los amigos, y aquí, bueno, esto lo he sacado de un vídeo, que está jugando con los amigos, y yo me dedicaba a llevar las raquetas, como buen esclavo, pero bueno, le he que hacer mis pinitas, pero no, está bien, está bien, poco más, poco más, y ya que has mencionado a tu hermana, este es mi hermano Jaume, este es mi hermano Jaume, veis que tenía un poco más de pelo, no tenía canas en aquella época, era jovencito, veis que tenía unas buenas piernas, mi hermano mayor es que yo, y más potentes que yo, los dos íbamos con raquetas Slazinger, que nos las regalaba la casa, en una tienda de Slazinger, de Barcelona y tal, y esto, esto debería ser el año 78, 79, porque recuerdo este jersey que llevaba, este jersey que llevaba, lo compré en Londres también, era un jersey de jugador de rugby, lo veis que es un jugador... Sí, sí, me ha llamado la atención, que lo llevas más veces. Sí, sí, porque me gusta, porque tengo un poco a veces de elementos, que me traen suerte y tal, y a veces los utilizo y tal, no son calzoncillos, son camisetas, y la llevaba, y bueno, y realmente Jaume me ayudó muchísimo a jugar a tenis, y siempre fue un poco mi maestro más próximo. Y estos, mira, el estilazo, y los pelos, está, sí, sí, gracias, la foto de tu derecha, con tu mano derecha, esto es en Vic, esto es en Vic, es un torneo de Vic, de las calefacciones turrents, que me acuerdo perfectamente, que perdí este partido, esto era la final, la final de cadetes creo que era, y perdí este partido, bueno, el estilo no estaba mal, y esto no, la de la derecha, la de izquierda es en Girona, esto es en Girona, en el tenis Girona, esta de aquí, en el tenis Girona, y bueno, no tenía un mal estilo, del drive, el revés no era muy fuerte, pero el drive la tocaba razonablemente bien, y los pelos, bueno, debía tener yo aquí 18 años, que era cuando estaba más fuerte, y veis que, bueno, que no estaba mal físicamente, y aguantaba potentemente, con mis piernas y tal, además ya leí una crítica, que decía eso, y el revés lo tenías que mejorar, el revés lo tenía flojito, y el saque tampoco, pero el drive era bueno, el drive era bueno, el drive era bueno, y aquí, simplemente por pensar, esto es, como sabían que hablábamos de tenis, pues me han enviado fotos de tenis, este es Conchi Peña, que es más trasplantada, que es campeona, que también tiene un estilo muy bueno, y que además ha sido campeona, a ver si podemos verlo aquí, con la medalla y todo, con el toro, que como le daba un poco de susto, me dijo, bueno te envío otro sin toro, y aquí que es campeona del mundo, de tenis, y otro que podrás ver aquí, que aquí podréis reconocer, al mejor, que obviamente es el de negro, y los demás son los más famosos, pero el mejor es el de negro, el de negro que está de pie, que es el Rafa Pacholín, es verdad, es verdad, que es muy buen jugador, muy buen jugador, y jugaba con Rafa Nadal, y compañía y tal, y como persona, como persona extraordinaria, extraordinaria, Rafa si nos estás viendo, un fuerte abrazo y un saludo, espero que sí, y seguro que nos dirá algo, seguro, porque me mandó un mensaje, a través de las redes y tal, pidiendo a la gente, que se conectara, por lo tanto Rafa, sabes que es un fan nuestro, seguro que está conectado, bueno, y pasamos del tenis, y ya hemos vinculado, ya sabemos algo, de tu deporte, y por qué, y qué relación puede tener, porque le hemos dicho, por cómo el tenis, puede impulsar la carrera, que se te ocurriría, que cada uno, ya has visto, cada uno ha dado sus opiniones, te ha ayudado a jugar al tenis, seguro que, el ir en bicicleta, o el ir ayuda también, en tu caso, seguro, que ese apoyo no ha practicado, ningún otro deporte, aparte de jugar al pádel, con nosotros, y perder, y por cierto, y perder, yo creo, yo creo que ha habido varios comentarios, de compañeros nefrológicos, que lo han dicho, no me ha gustado mucho, el símil con la ATP, sabéis que la ATP, es la asociación profesional de tenistas, y la ATP nuestra, de las células y tal, yo creo que cualquier deporte, como te explicas tú muy bien, te ayuda, te ayuda a superarte, te ayuda a no dar ninguna bola por perdida, te ayuda a lo que decía siempre mi padre, que no puedes decir trigo, hasta que está en el saco, y bien atado, y no puedes dar nunca un partido, por perdido, por ganado, hasta que esté, y esto creo que Rafa Nadal, es un ejemplo en este sentido, cuando yo creo que cualquier deporte, con un cierto nivel de competitividad, de profesional, ayuda, ayuda en la vida, ayuda en el trabajo, ayuda en la nefrología, pero ayuda en la vida, ayuda a superarte, ayuda a concentrarse, el tenis es un deporte de concentración, aunque es un deporte individual, a mí me gustaba mucho el deporte en equipo, y jugábamos en equipo con el tenis Girona, que llegamos a ganar, en la categoría segunda, en el torneo de España, y aquello realmente creó buena amistad con la gente, bueno, es un deporte que ayuda, que te hace estar en forma, que hace cuidarte un poquito, yo creo que cualquier deporte, a un cierto nivel, es absolutamente recomendable, y yo creo que es recomendable, para cualquier persona, no porque después, va a trabajar en algo, sino porque es su vida, y tener además un hobby, aunque hoy juego poco, pero tener un hobby, físicamente estar bien, yo sigo estando a 50, 52 pulsaciones por minuto, a pesar de tomarme un café de vez en cuando, y un poco de estrés, y creo que esto es heredado del tenis, o de mi época de tenista, o de deportista, o sea que cualquier deporte ayuda, y evidentemente, mi recomendación es hacer deporte, toda la vida, el tenis es un deporte, que lo puedes hacer, en cualquier momento de tu vida, a los 10 años, y a los 80 años, hay gente de 85 años, que siguen jugando, el ritmo lo definís tú, por lo tanto, seguro que me ha ayudado en mi vida, en muchas cosas, a nivel familiar también, iba bien, nos ayudaba, luego me permitió, en una época viajaba mucho con el tenis, y me iba por España, a jugar torneos en ciudades, que además ganaba un dinerito, o sea que me ha dado muchas cosas el tenis, y le tengo un buen cariño en el tenis, por desgracia hoy, juego muy poco, muy poco, pero el tenis me ha dado muchísimas cosas, muchísimas cosas, y le tengo buen cariño. Y has dicho que un poco de estrés, entre otras cosas que pregunta, y que ya nos han preguntado, el hecho de ser director general, no te condiciona, o te corta tu vida personal, es visto desde otros ángulos, desde el nuestro, de abajo, de los de a pie, entre comillas, limita mucho tu vida personal, es tan estresante, como nos lo puede parecer. Hombre, a ver, estamos en el año 2020, hoy creo que es 16 de diciembre, ha sido un año terrorífico, terrorífico, os puedo asegurar que ha sido el peor año de mi vida, sin ninguna duda, los dos meses de marzo y abril, fueron los peores de mi vida, primero porque caí enfermo el 13 de marzo, que no lo dije a nadie, y vine a trabajar cada día, y no contagié a nadie excepto a mi mujer, pero estaba convencido que estaba infectado, y me contagié por desgracia en un tanatorio, el día 8 o 9 de marzo, de que falleció un compañero, y estuve en el tanatorio, y una persona que estuvimos saludando, al cabo de cuatro días, estaba ingresada a una unidad de cuidados intensivos, luego estuve enfermo, cayó enfermo a mi mujer, tenía a mi cuñada en casa y cayó enfermo, mi hija, que es residente de la competencia de urología, en el hospital de la competencia, Vallebrón cayó enferma, por lo tanto fueron días muy duros, y luego el hospital estaba colapsado, luego por desgracia mi madre, no de COVID, falleció el día 11 de abril, por lo tanto fueron dos meses terroríficos, por lo tanto yo creo que era la referencia, el 2020 no vale, el resto he trabajado muchísimo, muchísimo, y nunca había trabajado tanto, tú sabes que soy un hombre trabajador, pero nunca había trabajado tanto, y nunca había tenido un trabajo tan complejo, realmente dirigir un hospital, como cualquier hospital, y este evidentemente es un buen ejemplo, es difícil, es complejo, hay muchas teclas, muchos elementos, la orquesta es muy grande, muy compleja, hay mucha individualidad, hay mucha creatividad, pero tienes que alinear, hay muchos elementos políticos, la verdad es que es complejo dirigir un hospital, tienes que cuadrar las cuentas, tienes que dar respuesta, operamos 25.000 pacientes al año, y al final eres el último responsable, atendemos a 50.000 pacientes ingresados, entre quirúrgicos y no quirúrgicos, en consulta externa atendemos a medio millón de pacientes, medio millón al año en consulta externa, y damos 50.000 altas, operamos 25.000 altas, 25.000 son quirúrgicas y 25.000 médicas, bueno, medio millón de pacientes que vienen a consulta externa, y que al final eres el último responsable, y tú sabes que me gusta intentar hacer las cosas bien, bueno, es complejo, no sé si esa palabra es estresante, yo voy a decir, que repito, estoy a 54 de frecuencia cardíaca, y cuando voy a la consulta externa, y cuando no eras director estabas a 54 igual, sí, igual, igual, no estaba a 48, no, estaba igual, y cuando voy a la consulta externa, con nuestra querida Castillo, que ya hoy ya no nos quiere ayudar, se ha ido a su tierra, que yo lo respeto, a Pamplona, me miraba la presión, oye, me la miraba Juan, estoy a 11, 12 de sistólica, o sea, estoy de momento, o sea, estoy razonablemente bien, y a 50 y pico de frecuencia cardíaca, es decir, he tenido momentos de estrés, y he tenido momentos que no me han permitido dormir, y que he dormido muy mal, ahora y antes, es decir, este año 2020, y algunos problemas que hemos tenido graves, años anteriores, me ha provocado estrés en el hospital, yo diría, relativo, y momentos determinados, me ha provocado preocupación, seguro, me ha obligado a trabajar mucho, seguro, seguro, y nunca había trabajado tanto, y nunca había tenido un trabajo tan complejo, ha sido claramente progresivo, desde el director, ¿qué es lo más difícil de ser director? Si, podías decir, desde, a ver, entendamos la pregunta, ¿para abajo o para arriba? Yo creo para abajo, yo creo para abajo, a mí lo digo siempre, lo que más me preocupa, es no dar respuesta a los pacientes, los políticos los podemos tener de blanco, de negro, de gris, del color que sea, pueden decir lo que consideren oportuno, yo como tengo la conciencia muy tranquila, y lo he hecho porque creía que era mi deber, y para servir al hospital, y a la sanidad, estoy muy tranquilo, y por lo tanto, no dar respuesta a los pacientes, es lo que más me ha agobiado, las demoras en lista de espera, en situaciones durante la pandemia, que no podíamos cubrir, no teníamos equipos de protección, para nuestros profesionales, en un momento determinado, no había medicación para los pacientes, esto es lo que realmente más me agobia, y más me ha agobiado, incluso en el pasado, en listas de espera, a veces en pacientes con cáncer de mamá, creía excesivas, esto me agobiaba, después el político, bueno, a veces me han tirado las orejas, pasa nada, no pasa nada, ya estoy acostumbrado, y ahora tienes ya las espanchas altas, espanchas, espaldas, anchas, y no me preocupa, me preocupa el no dar respuesta abajo, a mis compañeros, a no dar realmente lo que ellos quieren, y se merecen, y tenemos, tú lo sabes, todo el profesional, de este hospital, y de todos los hospitales, médicos, enfermeras, un compromiso tremendo, y te están pidiendo algo que lo ves necesario, te están pidiendo un nuevo TAC, un nuevo espacio, un metro cuadrado para un micro despacho, y no puedes dar respuesta porque no tienes, ni tienes dinero, ni tienes espacio, y esto es lo que realmente me preocupa, arriba, de verdad que me preocupa relativamente, y ahora que llevo ya cinco años, imagínate lo que me preocupa, que si me echan me vuelvo a mi consulta, y estoy más tranquilo que nadie, y hago mi consulta privada, que no la van a dejar hacer, que nunca he tenido mucha, pero bueno, algo hacía, pero me preocupa abajo, me preocupa el paciente, y me preocupa el profesional, el no dar respuesta a este profesional, y el no poderle contentar, porque sé que lo que me piden, es lo necesario, es lo justo, y es lo que quieren, para dar la mejor respuesta, y el mejor tratamiento a nuestros pacientes, esto es lo que realmente me preocupa, el de arriba, de verdad, quizá no está bien que lo diga, pero me preocupa relativamente poco, bueno, esperemos que no se lo tomen a mal, esperemos que no, esperemos que no, y repito, yo estoy aquí para servir al hospital, para servir a la sanidad, y si el que manda, el que dirige, considera que debe estar en otro sitio, yo no tengo ningún problema, me gusta hacer de médico, y dar cuatro clases, y si me volveré a hacer de médico, ya que has dicho de clases, el catedrático, ¿no es un factor añadido de estrés? No, a mí me gusta dar clases, esta mañana, os contaré una anécdota, espero que no se me fade, esta mañana a las ocho, estaba dando una clase, tú has venido a buscar, a buscar las fotografías y tal, y yo estaba dando una clase, y me lo he pasado de maravilla, por desgracia, era un seminario, y estaba hablando precisamente, de trasplante, de enfermedad de alpor y tal, y estaba encantado, había 22 alumnos, telemáticamente, pero estaba encantado, a mí me gusta mucho dar clase, compartir conocimiento, hacerles participar, y me hubiera gustado dar este seminario presencial, pero bueno, por desgracia, estamos donde estamos, y el momento que estamos, ya ha tenido que ser telemático, pero intento interactuar, y luego el coordinador de la asignatura, me ha mandado un mensaje, diciendo, bueno, somos muchos profesores, quizá debería renunciar a una clase, bueno, evidentemente, renunciaré a alguna clase, pero bueno, al final, considero que como catedrático, tengo la obligación, de dar clases, me gusta dar clases, me relaja dar clases, pero evidentemente, obedeceré al coordinador de la asignatura, y daré algún seminario menos, para que otros, que obediente, bueno, si hombre, soy obediente, da igual, pero si él considera, que debemos compartir las clases, con profesores más jóvenes, evidentemente, yo me gusta que la gente crezca, y estaré encantado, pero me gusta dar clases, soy catedrático, de hace tres años, llevaba diez años en concreto, de profesor titular, yo ya de residente, había sido profesor, de la escuela de enfermería, porque me gustaba mucho dar clases, y leí en la prensa, que buscaban profesores de patología general, y me presenté durante, creo que fueron dos cursos, me parece que eran casi, tres tardes a la semana, daba una hora de clase, de patología general, y me lo preparaba bien, y tal, o sea, que la docencia siempre me ha gustado, y el compartir con el estudiante, bueno, la situación, y hacerles partícipe de la, bueno, de la vocación, de la medicina, del trato al paciente, siempre me ha gustado, y por esto lo mantengo, ¿eh? Nada, nada, no, está bien, pero bueno, si me obligan a dejar la clase, no tengo más remedio que dejar la clase, alguna clase, alguna, intentaré resistirme un poco, te veo muy dócil, hombre, uno va aprendiendo, no, hombre, no, uno tiene que ponderar, uno tiene que priorizar, y entiendo que la gente joven, tiene que crecer, y es lógico que deje alguna clase, y que los jóvenes puedan, pues, dar más clases que las que doy yo, en este momento, pero también, de verdad, lo considero como una obligación, la universidad me paga, y me paga para dar clases, no me paga simplemente para poner mi nombre, y mi currículo, me paga para dar clases, y me gusta dar clases, por lo tanto, defiendo también mis clases, pero te daré alguna clase. Vale, la última foto que saco, esta, bueno, yo me acuerdo más que ninguna, porque la tenías en el despacho, que compartíamos, estuvo durante un montón de años, ¿por qué esta foto? Bueno, es mi hija Miriam, es mi hija Miriam, yo tengo tres hijos, fantásticos, extraordinarios, Muriel, Miriam y Eduard, Miriam, como os decía antes, es médico, está de reciente de urología, los Miriam de Vallebrón, que está encantada de la vida, súper feliz, los tres, por suerte, son tres encantos, tres soles, Muriel está viviendo en París, desde hace ya un par de años, trabajando en el mundo cultural, y Eduardo está terminando ya, el cuarto año, de la carrera de ADA, y la verdad es que hay hijos fantásticos, esta es una fotografía, aquí en Barcelona, en concreto muy cerca del Mare Magnum, que nos íbamos con Miriam, que debía tener aquí seis o siete meses, y seguramente con mi mujer, mi mujer debía estar con Muriel, que se llevan dos años, y yo cogí a Miriam del brazo, y Ana seguramente me hizo la foto, y la tenía allí, porque me gustaba, seguramente tenía una foto también de Ana, y una foto de Muriel, en aquel momento teníamos dos hijos, que son evidentemente lo más importante de mi vida, sin duda, y la familia es crucial, y he tenido una familia extraordinaria, con Ana, con mis padres, y con Ana, y después con mis tres hijos, y estoy absolutamente enamorado de toda mi familia, encantado de ellos. En aquella época compartíamos despacho, y quiero ligar un poco, vamos a ir a la medicina, porque la primera pregunta que me hicieron, y que hace el doctor Campistol, hablando de amiloidosis, cuando no hace mucho estabas hablando de la trastirretina, antes de, bueno, pues hablo de amiloidosis para que yo venga al hospital clínico, porque yo vine al hospital clínico, porque tú te fuiste un año, bueno, más de un año, a Boston, amiloidosis, que no tiene nada que ver aquella amiloidosis, con la trastirretina, y cuéntanos un poquito el tema de la amiloidosis, y Boston, en cortito, ¿hay preguntas, por cierto? ¿Sí? Pásamelo mientras. Vamos bien. Es muy fácil de entender. Yo empiezo la residencia en un hospital en el año 84, y en el año 84, el doctor José Gómez, el doctor José Gómez, publica el primer caso de amiloidosis, asociada a la diálisis, con una artropatía amiloide. Yo en aquel momento tenía muy buena relación con todo el mundo, yo me gustaba mucho pasear por el hospital, y, bueno, a raíz de que se estaba empezando a descubrir la amiloidosis asociada a la diálisis, con el doctor Rever, que fue mi director de tesis, y con el doctor Muñoz Gómez, decidimos hacer la tesis sobre esta amiloidosis, que fue sobre varios papeles que habíamos publicado, de la bioincompatibilidad, del carácter visceral de la amiloidosis, etc. Y en aquel momento el hospital permitía hacer estadas sabáticas fuera del hospital, en Boston había la primera y la principal unidad de amiloidosis, con el profesor Cohen y la doctora Marta Skinner, que fueron los que descubrieron la amiloidosis, y pedí estar un año sabático en Londres, me dieron una beca a Fulbright, y fue el año 2001, que fue cuando tú viniste, que llevabas unos tiempos haciendo guardias, que me fui un año, que fue un año y medio, a Boston, fue el 91 y hasta el 92, prácticamente hasta las Olimpiadas de Barcelona, que estuve en Boston, y allí, bueno, y me acabé un poco de consolidar en el mundo de la amiloidosis, y el mundo de la investigación, y por esto fue un poco el motivo, y luego a partir de aquí, con el doctor Bladet, y con el doctor Manel Solé, y con otros médicos, creamos en el hospital, la unidad de amiloidosis, que todavía hoy persiste, yo he dado continuidad en la amiloidosis, con el doctor Luis Quintana, y con otros médicos que habían colaborado, y la doctora Lida Rodas, y hoy creo que es la principal unidad de amiloidosis de España, y vemos cualquier tipo de amiloidosis, la asociada al enfermo renal, que hoy por suerte prácticamente no existe. Yo te iba a decir ahora, la famosa amiloidosis beta 2 microcobulina, y tal, que es la que en aquel momento, está autofocalizado, que ahora se ha desaparecido. Yo creo que había dos elementos muy importantes, los pacientes los trasplantamos muy rápido, en aquel momento recordarás, ya veía pacientes que llevan 25 años en diálisis, y es cuando hacían una amiloidosis, y lo acabó de 8, 10, 12 años, por acúmulo de beta 2 microcobulina, hoy no hay pacientes con tantos años, porque el trasplante evidentemente, ha evitado esta situación tan prolongada, y luego las características de la diálisis de hoy, no tienen nada que ver con lo que había, los años 70 y los años 80, en cuanto a capacidad depurativa, en cuanto a vía compatibilidad, etc. Por lo tanto, yo creo que hay algún caso, pero seguramente son casos ya históricos, de pacientes que se trasplantaron, que falló el riñón, y que luego han vuelto a diálisis, y que la amiloidosis ha vuelto a reaparecer, pero prácticamente no hay casos, las condiciones del enfermo renal hoy en diálisis, evidentemente no tienen nada que ver con lo que había en aquel entonces, ha mejorado muchísimo, y por lo tanto casi no hay, pero sí que hay mucha primaria, hay mucha secundaria, hay amiloidosis hereditaria, hay tratamiento, y bueno, creo que la verdad, hemos pasado el testigo a toda la gente, Luis está haciendo un trabajo enorme, el doctor Bladet con Maite Civeira, con Laura Rosiñol, con los patólogos, con Juancho Arostegui, creo que hay un gran equipo en el hospital, de amiloidosis, de unidad de amiloidosis, que lo están haciendo muy bien, y es una enfermedad interesante, es multisistémica, tiene una fisiopatología compleja, y bueno, creo que se ha dado el relevo, y creo que seguramente, mi estancia en Boston, luego Maite Civeira, estuvo en la misma unidad, a cabo de 7 o 8 años, creo que ha permitido, la creación de esta unidad en el hospital, que creo que es de referencia, ha sido importante, o sea, que creo que fue un paso importante, positivo, y mi dedicación a la amiloidosis, bueno, me gustaba la fisiopatología, me gusta la enfermedad sistémica, coincidió, la descripción de la amiloidosis, del enfermo renal, de la amiloidosis beta 2M, y este fue un poco el motivo, que me llevó a trabajar en la amiloidosis, y lo hemos publicado muchísimo, había otra persona, que quiero recordarle aquí, que seguramente, la siguiente entrevistadora, Dolores, se acordará que el doctor Montoliu, el doctor Jesús Montoliu, en paz descanse, que tú probablemente no llegas, tenía que conocer, bueno, lo conocí, estaba herida ya, falleció exactamente, falleció el año, creo que fue el año 89, o el año 90, el año 90, él era un clínico extraordinario, extraordinario, y me enseñó muchísimo, yo estuve de residente con él, me enseñó muchísimo, y a él le gustaba mucho la amiloidosis, también, a él le gustaba más la secundaria, la primaria, yo aproveché la del enfermo renal, y el doctor Montoliu, en paz descanse, fue una persona que me ayudó mucho también, a nivel clínico, y que también me introdujo un poco, este gusano en la amiloidosis, estos fueron seguramente los elementos, que me indujeron, a entrar en el mundo de la amiloidosis, que es un mundo apasionante, interesante, y hoy que ha cambiado radicalmente, porque ahora, ahora podríamos hablar un poquito, de la trastirretina, la que llamabas, es la Andrade, seguro, que antes los trasplantábamos de hígado, y que yo me acuerdo, de llevar pacientes trasplantados, de patos renales, y ahora ya creo que ya no, con los nuevos silenciadores, silenciadores del gen, ¿no? Bueno, había un cambio brutal, ¿no? Realmente la medicina ha hecho un cambio espectacular, en muchas enfermedades, y creo que un buen ejemplo, es la amiloidosis por trastirretina, o amiloidosis familiar, ¿no? Que sabéis que es una mutación del gen de la trastirretina, trastirretina es un transportador de la hormona tiroidea, que se fabrica en el hígado, y que por una mutación, la proteína se convierte en fibriologénica, y acaba depositándose, esencialmente, sistema nervioso periférico, y provoca una polineuropatía, pero también afecta al riñón, y puede producir proteinuria, y afecta al corazón, y túnel carpiano, y tal, entonces, desde hace ya años, hay primero, estabilizadores de la trastirretina, a nivel sanguíneo, el fármaco, que ha permitido realmente alargar mucho la clínica, y estabilizar el paciente, y como bien dices, hace cinco años, tuvimos la oportunidad de participar en ensayos clínicos con silenciadores, que lo que hacen es bloquear la síntesis hepática de trastirretina, y por lo tanto, los niveles de trastirretina desaparecen en sangre, esto no crea ningún problema a nivel de tiroides, ni a nivel de retina, no hay ningún problema, pero en cambio, sí que frena completamente el depósito de la trastirretina, el paciente se estabiliza, y en muchos casos consigue mejorar y retrogradar la afectación sistémica por la amiloidosis, y realmente desde hace cinco años, no hacemos trasplante doble hepatorrenales, como muy bien dices, y ha cambiado radicalmente, y creo que con terapia génica, que son silenciadores, va a haber un cambio, y sobre todo si nos anticipamos, antes que el paciente pueda tener clínica de polineuropatía, será un cambio radical por la enfermedad. La enfermedad de la trastirretina de Andrade, sabes que viene, tú que eres un hombre historiador y polifacético, aparte de pianista y tal, y aparte de presentador de televisión, viene de Portugal, en concreto de la zona básicamente de Coimbra, de Coimbra, que probablemente por movimientos poblacionales, hay un núcleo muy importante en Cádiz, en Cádiz, un pueblo de, perdón, en Huelva, en Huelva, y luego también en Mallorca, en Mallorca, porque seguramente, bueno, la población se desplazara, exactamente, se desplazaron allí, y hay un núcleo muy importante, ¿no? En Cataluña, en España, no hay muchos, pero seguramente en Huelva, y en Mallorca, son dos núcleos importantes de enfermedad de Andrade, originarios de Portugal, que luego también se fueron a Brasil, tu amigo Rafael, Rafa, seguro que ven pacientes, porque también por población, relación Portugal-Brasil, hay una colonia muy importante, realmente de enfermedad de Andrade, de Transstiretina, en Portugal. Hicimos progresos importantes, no solamente en esta enfermedad, en el año 90, describimos una nueva variedad de amiloidosis, que es la amiloidosis asociada a la polipoproteína A1, que solamente me viste, porque había un grupo importante familiar, de una familia muy grande, de una familia que se llamaban Caralx, que vivían en la Serdaña, aquí en Barcelona, y describimos una nueva variedad de amiloidosis, en colaboración con un investigador de Londres, llamado Mark Pepys, y Phil Hawkins, Phil Hawkins es el reumatólogo, papel publicado en el Journal of Clinical Investigation, tremendo, de esta nueva variedad de amiloidosis, por una proteína, que es una proteína transportada de colesterol, que es la polipoproteína A1. Realmente hemos hecho aportaciones interesantes de la amiloidosis, y yo, igual que el tenis, la tengo también un poco en el corazón, porque me ayudó y me ayudó a crecer. También, evidentemente, el trasplante, y ahora también hablando de corazones, y de temas profesionales, la rapamicina y el sirolismo, es otro elemento importante en mi vida profesional. Está claro que, pero yo creo que, en general, la gente te tiene muy asociado al trasplante, a los antiemetor, pero en cambio la amiloidosis, yo creo que como pasó, en una época que prácticamente no se hablaba, porque tampoco había novedades, y hasta que han aparecido los nuevos tratamientos, y bueno, ya habéis creado el grupo, y bueno, más que nada, ya no son los que me lo pregunten, sino también te lo quería preguntar, y quiero que vean, que el doctor Campistol sigue siendo nefrólogo, y sigue sabiendo mucho de nefrología. ¿Por qué? Perdóname que te interrumpa, porque me gusta recordar gente que han influido en mi vida, y que les tengo en estima, y tú seguro que también, hubo un elemento muy dramático, que tú recordarás, que fue el fallecimiento del doctor Jordi Andreu. El doctor Jordi Andreu falleció en junio del 93, junio del 93, recordarás, después de una biopsia hepática, de muerte evidentemente casi súbita, y yo en aquel momento estaba trabajando con él, y en el hospital, para la creación ya en aquel momento, de una unidad de amiloidosis, multifacética y tal, y con participación de internistas, de reumatólogos y de nefrólogos. El fallecimiento del doctor Andreu en el 93, evidentemente cambió un poco mis planes, y cambió la situación, entonces se nombró al doctor Oppenheimer como jefe de sección de UTR, entonces yo me quedé ya a trabajar en el UTR, y aquel proyecto, que lo teníamos en fase embrionaria, y que lo habíamos hablado mucho con el doctor Andreu, en paz descanse, quedó un poco parado, y un poco en el recuerdo, y después con el doctor Bladet, ya creamos la unidad, pero hubo un lapsus de tiempo, desde mi vuelta de Boston, hasta que volvimos a coger el tren, debido seguramente al fallecimiento brusco, imprevisto del doctor Andreu, que fue una persona que también influyó, en mi concepción del trasplante renal, y el hecho de que me dedicara al trasplante renal, yo os contaré una anécdota, ya que estamos en familia, yo llegué a la unidad de trasplante renal, por casualidad, ¿me permites que lo cuente, no? Sí, sí, tanto. Yo llegué a la unidad de trasplante renal, en enero del año 88, yo había finalizado mi residencia, en diciembre del 87, y en aquel momento, había dos plazas convocadas de nefrólogo, en la unidad de trasplante renal, yo no había prácticamente rotado, por la unidad de trasplante renal, porque en aquel momento había muchas luchas entre trasplante renal y nefrología, porque unos defendían la diálisis, y los otros defendían el trasplante, y yo casi me dieron a la plaza como un infiltrado en la UTR, en aquel momento, pero bueno, la verdad es que me acogieron bien, el Torpeheim, el Toro Ricard, el Toro Villardel, y me hice un hueco en la unidad de trasplante renal, pero yo, mis primeros meses, estaba pensando que aquello era temporal, y que era transitorio, y recuerdo un congreso en Sydney, el año 88, el Congreso Mundial de Transplante, que en aquel momento, por diversas circunstancias, el mes de agosto, los médicos de la UTR no quisieron ir a Sydney, yo me apunté, y en aquel momento pude viajar incluso hasta con mi mujer, y me aficioné realmente al trasplante, gracias a que el congreso dije, bueno, te podrías dedicar al trasplante, y a mi vuelta en septiembre, fue cuando realmente me dediqué, porque hasta entonces, creía que era una situación temporal, y que mi dedicación al trasplante sería seguramente temporal, y que quería volver al mundo de la diálisis, y al mundo de la amiloidosis, porque ya estaba haciendo mi tesis doctoral, yo llegué a trasplante el 88, y leí la tesis el 90, estando junto a la UTR, por lo tanto, yo no lo tenía en la cabeza, pero a partir del congreso, realmente me motivó el trasplante, vi que el trasplante era algo interesante, la evolución del paciente era extraordinaria, y bueno, dejé la diálisis para el doctor Maduel, yo me dediqué al trasplante, y he creído siempre que era mejor para el paciente, y aquí estoy. Bueno, el día que venga él, se lo puede preguntar, se lo ve igual, ya creo que no vamos ni a parar al café, porque como tenemos un break, y simplemente, y ahora que veo el pastel, bueno, que es una paciente que lo trajo específicamente para el programa, que se llama Gema, y que, bueno, pues muchísimas gracias, la ha traído desde Pamplona, que venía a la visita, y luego en el break nos lo vamos a comer. Perfecto, voy a comer un trozo Gema, porque no he comido, he tomado un té solo, una Coca-Cola Light, y por lo tanto, el pastel me va a sentar de maravilla, o sea, que muchísimas gracias Gema, y por el trabajo, y por el esfuerzo de venir aquí, sobre todo por la confianza. No, yo te iba a preguntar, antes de, porque he visto que hay preguntas, y casi todas vienen relacionadas, con la gestión, pero antes de matar trasplante, no hablaremos, porque ya se ha hablado mucho, y bueno, ya aunque podríamos, sí, hablar, yo es que creo que, con el doctor Campistol se puede hablar, bueno, con José María, con Campis, para los amigos, podemos hablar de lo que haga falta, y no hay ningún problema, porque sabe, casi como yo, de todo. Tanto, no tanto, algunos detalles, tú sabes bastante más que yo, pero no entremos en detalles. El síndrome molítico-urémico, de repente también me dicen, ¿y por qué? Y bueno, pues se lo pregunto. Bueno, yo ya veis que soy un poco inquieto, soy un poco poliédrico, y polifacético, casi como a vuestro amigo. Porque casi ligando con esto, me dicen, ¿de dónde sacan la energía? ¿disciplina o ilusión? Bueno, buen comentario. Y entonces, ligo una cosa con la otra. Buen comentario. Ayer lo comentábamos en casa y tal, porque mi hija Miran también es bastante energética y tal. Bueno, la verdad es que, sí, es cierto que tengo bastante energía, siempre he tenido energía, pero os puedo prometer que a las 11, 11 y cuarto, estoy rendido, me duermo, y en general, hasta las 5 de la mañana, que es cuando me levanto, últimamente, por desgracia, me he tenido que levantar una vez, ya sabéis ya por qué, pero no entro en detalles. Eso es algo que yo nunca prometeré, irme a las 11 y cuarto. Yo sí, yo os lo tengo que confesar, a las 11, 11 y cuarto, ya por desgracia, estoy ya dormido prácticamente en el sofá cada día, cada día, porque no aguanto más, me levanto a las 5 de la mañana, incluso los fines de semana, y por lo tanto, no tengo más energía, y se me terminan las pilas aquella hora, también es verdad que no como, ceno, ceno cuando llegamos a casa, que cenamos relativamente pronto, yo, seguramente por Vicente, por Torregrosa, soy bastante aficionado al vino, al vino tinto, que sé que a él también le gusta, y él sabe de todo, y también sabe de vinos y tal, y me acuerdo algún cotino, el cotino fue el primero que nos tomamos juntos, y era franca, yo también me acuerdo, ves que tengo buena nombre, y me acuerdo también de un día que fuimos a cenar con algunos amigos, amigas, en una fondue, con una fondue que nos tomamos en la Carrasa, que fue bastante brutal, que estamos hablando con intimidades, porque no sé que celebrábamos y tal, y yo al día siguiente, en aquel momento era miembro de la Junta de la Española, con Pedro Alhama como presidente, y Manolo Arias como vicepresidente, que son dos personas extraordinarias. Yo sé que teníamos alguna foto, la he intentado buscar, y no la he encontrado. Yo creo que fotos no había, y mejor que no hubiera fotos. Bueno, bueno, fotos de antes, de antes. Ah, de antes por ser que sí, pero yo me acuerdo aquella noche, y al día siguiente yo cogía un avión a las 6 de la mañana, me iba a Alicante, porque había un avión de la Junta, y me acuerdo que Manolo, que tenía buena amistad con él, cuando me vi, y digo, ¿dónde vienes? ¿dónde vienes? Porque realmente la noche fue bastante gloriosa y tal, y creo que dormí bastante poco. Pero volviendo al tema del vino y de la energía, pues ceno, ceno relativamente tarde, tengo mucho hambre, porque no como, no como, no como prácticamente nunca, ceno, hago una hiperglicemia seguramente, y luego evidentemente me entra un sueño terrorífico, y a las 11 y cuarto estoy durmiendo, pero a las 5 me levanto, pero bueno, la energía yo creo que es algo intrínseco, mi padre era muy energético, ya lo he dicho, mi padre se levantaba a las 8 menos cuarto y se iba a dormir, él se iba a dormir muy tarde, a la 1 prácticamente leía siempre, hacía un poco de ejercicio por la mañana, de gimnasia en casa, y bueno, energía, ilusión, ganas, deber de hacer las cosas bien, pero es importante tener energía, y por suerte, de momento tengo energía, estoy razonablemente bien de salud, aunque tengo algún pequeño problemilla, pero estoy bien de salud, y de momento vamos aguantando. De la orina yo me acuerdo también, de una cata de vinos en París, que también disfrutaba mucho, también fue muy gloriosa, muy gloriosa, pero volviendo, un minuto, el síndrome molítico urémico, yo creo, yo creo, un minuto, yo soy poliédrico, soy inquieto, me gusta leer, me gusta estar al día, me gustan muchas enfermedades sistémicas, me gusta mucho la fisiopatología, igual que la amiloidosis, el urémico molítico es enfermedad sistémica, afecta al riñón, pero afecta al cerebro, el corazón, el intestino, entonces viene seguramente por aquí, ya de estudiante, de estudiante, me gustaba mucho la microangiopatía trombótica, el urémico molítico, la PTT, y seguramente viene de aquí, y luego evidentemente los descubrimientos de los últimos años han sido extraordinarios, lógicamente genéticos, con el Eculizumab, con Santiago Rodríguez de Córdoba, hicimos buena amistad, y seguramente vienen por aquí, pero yo ya de estudiante, recuerdo la enfermedad que me gustaba mucho, por las implicaciones sistémicas que tenía, y seguramente viene de aquí, y luego del gran progreso de la enfermedad, y también, por qué no decirlo, de aprovechar un poco la oportunidad, de poder trabajar, de poder, bueno, de poder entrar en una enfermedad, que gracias a la industria, hizo una expansión importante, pero repito que yo, de estudiante, me gustaba la enfermedad, porque me gustan las enfermedades sistémicas, igual que la amiloidosis, este fue un poco el motivo. Más como raras sistémicas. Sí, sistémicas, más que raras, a ti te gustan más las raras, a mí me gustan más las sistémicas, que afectan a todos los órganos, el riñón, porque forma parte del sistema cardiovascular, endocrino, la verdad es que las raras también, no crees que... Sí, también, también, sí, el padre y compañero, sí, pero me gustan incluso las que tienen una fisiopatología compleja, rara, difícil, que tienes que estudiar un poco los mecanismos, y la afectación, bueno, multisistémica, estas son las que realmente me gustan. Hay alguien que pregunta, y cambiamos la idea, adelante, que cómo manejas la incertidumbre, no sé a qué se refiere. Es que es muy complicada la incertidumbre, es muy compleja la incertidumbre, y sobre todo, os confesaré, durante la pandemia, ha sido lo más difícil de todo. El irme a casa, me iba a casa, de verdad, me iba a casa a las 8 y media, 9 de la noche, llegaba al hospital a las 7 y media, y la incertidumbre del día siguiente, ¿qué pasará? ¿Cuántos pacientes tendremos en urgencias? ¿Tendremos equipos de protección para nuestros compañeros, para nuestros profesionales? ¿Tendremos medicación? ¿Tendremos Propofol? Esto es verdad, porque hablando un día con dolor, soy de farmacia, me decía que estaba... Yo no digo nunca mentiras, ya lo sabes. No, ya lo sé. Bueno, piadosas, pero no de las gordas. No de las gordas, me acuerdo hablando de una tarde, que era que no sé qué hacíamos aquí a las 6 de la tarde, y me dijo, es que estoy aquí agobiado, porque no hay Propofol, y estoy buscándolo por todo el país, y para mañana no hay Propofol. Yo recuerdo, mira, hace media hora, una hora, una hora ya, porque llevamos media hora aquí, estábamos presentando un libro de una persona muy entrañable, que es Tacho Benet, que es un periodista, que estuvo ingresado aquí, que además estuvo bastante mal, que nos ha dedicado un libro, que explica la historia, y estábamos discutiendo. Yo me acuerdo, un domingo por la mañana, teníamos comité de crisis, que lo hacíamos telemático los domingos, que se cayó el suministro de oxígeno en el hospital, 7.30 de la mañana AM, había en un hospital en aquel momento, creo que eran 550 pacientes, que estaban con oxígeno, de los cuales casi 200 intubados, y se cayó el oxígeno, se cayó la presión de oxígeno, porque las máquinas no aguantaban tanta presión, fue terrorífico, terrorífico, por suerte la gente de mantenimiento, Felipe López fue extraordinario, y en una hora lo pudimos resolver, bajó la presión, pero no dejamos nunca de tener suministro de oxígeno, y fue extraordinario, pero fue un momento crítico. Pero volviendo a la incerteza, y a esto, el tema de la medicación, de las máscaras, de la protección, las soluciones hidroalcohólicas, no teníamos solución hidroalcohólica, conseguimos alcohol, a través de la fábrica DAM, que a través de la cerveza sin alcohol, nos provió de 5.000 litros de alcohol, y gracias a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, y los 5.000 litros de alcohol, pudimos producir solución hidroalcohólica, todavía la tenemos por la casa, que además es fantástica, pero gracias a esto, realmente la incertidumbre fue tremenda, y se gestiona mal, a ver, te acostumbras como a todo, pero sobre todo la pandemia fue muy dura, la otra incertidumbre, bueno, aprendes a manejarla, y hay incertidumbres de todo tipo, de qué pasará mañana, del futuro del hospital, de qué habrá a nivel político, bueno, que habrá a nivel de jefe de servicio, bueno, determinadas plazas no están siempre tan claras, y nosotros tenemos un sistema muy democrático de escogerlo, estas incertidumbres te acostumbras, y también aprendes a relativizar, y priorizas, pero la incertidumbre que tuvimos durante la pandemia, esto os puedo prometer, que no me olvidaré nunca, lo que te comentaba Duro Soy, de no saber si habrá Propofol mañana, mañana, para poder mantener a los pacientes intubados, y me acuerdo, me acuerdo que hice una gestión con un laboratorio local, que tenía acceso al Propofol, para conseguirlo, porque no había Propofol en todo el mundo, todo el mundo, yo me acuerdo que la pandemia, bueno, yo me acuerdo que mi madre, por desgracia, mi madre estaba falleciendo en Girona, hablando casi con Pedro Sánchez, y con la ministra Montoro, con el ministro de ella, para conseguir material de China, para traerlo aquí, y conseguimos, gracias a Mango y a Inditex, fletar aviones, para traer material, y con algunos empresarios, que no conocía de nada, pero se presentaron, empresarios españoles, trabajando en China, que nos consiguieron el material, fue terrorífico, esta incertidumbre fue tremenda, fue dura, fue muy complicada, la otra, bueno, siempre existe, aprendes a relativizarla, aprendes, y repito, esto ya 50 de frecuencia cardíaca, aprendes a relativizarla, es como si estás en el match point aquel, bueno, pues aprendes un poco a rematar aquel partido, y hasta que no lo tienes rematado, no te das por tranquilo, ¿no? digo con una pregunta, que es la última que te voy a hacer de aquí, porque si no, que dice, que si sigues practicando deporte, ahora, muy poco, muy poco, esta mañana, cuando buscaba la raqueta, me ha costado mucho encontrarla en casa, porque yo creo que hacía, un año y medio, prácticamente, que no jugaba a tenis, de vez en cuando juego a padel, es verdad, juego a padel, y tenemos un partido pendiente, y a veces jugamos con mi amigo, el doctor Maduel y tal, yo no he jugado desde entonces, ya hace, entonces te ganaremos seguro, bueno, ya lo veremos, pero bueno, ahora tengo mis dos hijos que juegan bastante a padel, y siempre dicen, vamos a jugar, pero bueno, a padel hace un mes que jugamos y tal, intento hacer un poco de deporte, pero ando, ando, por ejemplo, este fin de semana, hemos andado con mi mujer, casi 10, 12 kilómetros, sábado y 10, 12 el domingo, pero es prácticamente el único ejercicio que hago, y pilates, y pilates que es el único, sí, hago pilates un día a la semana, desde hace un año y medio, tengo una profesora muy simpática, francesa, se llama Pascal, es por eso, sí, es por eso, esto ayuda, hay que buscar todo tipo de estímulos, y todo ayuda, entonces, voy, está muy cerca del hospital, voy camino de casa, y es mi hora, y se lo digo a mi secretaria Rousset, esta hora, es a las 7 y media de la tarde, los martes, respétame esta hora, porque esta hora es sagrada, y creo que es la única hora, que le dedico a mi cuerpo, y que le dedico a mí, y esta hora sí que es respetada, y yo creo que el pilates, andar un poco, un poco de pádel, me está ayudando a recuperar la forma, que recuperar a la forma, no tengo duda, que en un año, año y medio, volveré a estar en más forma, que la que estoy ahora, intento mantener el peso, hago mis cuatro nueces, un poco los kiwis, un poco de fruta, me intento cuidar un poquito, pero es importante, pero lo otro día decía, Jorge Candata, que él tenía una masa, o sea, y empezó a hacer un poco de deporte, y ya lo ha recuperado, espectacularmente, y de Mariano Rodríguez, me tomo mis vitaminas diarias, cada día, una pastillita, un poco de vitamina C, que me lo recomienda, mi amigo Juan Carlos Dispizúa, un poco de vitamina D, que lleva la pastilla, creo que son 600 unidades, y una vez, cada dos meses, me tomo una pastilla de hidroferol, mis 0,2 gramos, o sea, que me intento, 0,26, 0,26, y mi vasito de vino, que no me falla nunca, por suerte, mis pacientes me siguen queriendo, me mandan vino de vez en cuando, y mi copita de vino, me la sigo tomando cada día, que creo que es importante. Bueno, pues ya estamos, ya se nos ha acabado el tiempo, ¿qué hora es? Son 25, si esto ha sido un visto no visto, un visto no visto, no es a tiempo, a casi nada, a casi nada, debemos continuar después por año nuevo, ¿no? Y tanto, y tanto, que, que, si ahora, tengo la última, ya es, bueno, pues, y ahora, y puede que sea, de aquí seis meses, puede que no sea, nunca, puede que sea, pero en algún momento, dejarás de ser director general, seguro, porque no, no hay cargo que, entonces, ¿qué te gustaría hacer? Lo, lo tengo muy claro. volver a, estando en activo, no, entiendo, no estamos hablando de, de que uno se jubila. Es muy obligada, seguramente, dedicarle un poco más de tiempo a mi familia, a mi mujer, que ya me lo recuerda casi cada día, ¿eh? A nivel profesional, bueno, yo, si no me echan, me gustaría seguir trabajando, mi padre estuvo visitando, era pediatra, hasta los 86 años, no quiero llegar a los 86 trabajando, con las botas puestas, pero me gustaría volver al mundo de la nefrología, creo que he aprendido muchas cosas de gestión, no me gustaría hacer gestión, no me gustaría, y ayudaré a la doctora Vallés o a quien sea, al doctor Poc, a quien esté en aquel momento, pero me gustaría volver a la nefrología, me gustaría dedicarme a la docencia, dedicarme a los residentes, a los estudiantes, y si te tengo que ser sincero, volver a pasar visita, volver a pasar visita, y poder ver al paciente trasplantado, cómo evoluciona, definir la inmunosupresión, a trasplante, a trasplante, sí, a diálisis, no, la dejo para el doctor Maduel, me aburro un poco, y a nefrología clínica tampoco, tampoco, me gustaría el trasplante, porque ha sido un poco lo que me he dedicado, y lo que me gustaría, y me gustaría poder tener más tiempo, para la nefrología clínica, para la docencia, para los residentes, para los estudiantes, y poder volver a mi consulta, y tener una consulta de nefrología, en general, pero sobre todo de trasplante, que es lo que realmente, más me gusta, y más me motiva, y espero que tenga la oportunidad, de verdad que lo digo, y espero que tenga la oportunidad, de poderlo hacer algún día, porque evidentemente, el cargo no va a durar muchos años, y el día que vuelva, y por esto también mantengo mis consultas, el jueves por la tarde, y espero poderlo hacer, y tengo claro, el día que me vaya de aquí, de la dirección general, lo primero que voy a hacer, es hacer un curso de nefrología, para actualizarme, y al día siguiente, volver a trabajar de nefrólogo, a primera línea, a pie de cañón, esto es lo que me gustaría, Ya te prepararemos uno de nivel, Perfecto, estaré encantado, estaré encantado, y si no, en cualquier curso vuestro, o un curso digital, o me voy a Boston, que sabes que estuve allí dos años, y que tengo buenos amigos y tal, para hacer un curso, en el más general, o en el brigans, y poderme actualizar rápidamente, y volver al día siguiente, a dar otra vez, toda la caña, y toda la leña que pueda hacer, Bueno, nada, gracias, Esto es una gozada, ya sabemos, que el doctor Campistol, también es una persona, normal, dentro de lo que cabe, pero bueno, antes de acabar, porque hoy no acabamos, hoy seguimos, le tenemos que hacer los regalos, habituales, y algunos demás, hombre, esta pelota, es fantástica, esto es una pelota de tenis, para que, con esto pueda jugar, con esto le podrán, con esto le podrán, muchas gracias, muchas gracias, ha sido un placer, de verdad, y aprovecho, si estamos todavía en antena, para felicitar, vamos a estar en antena todo el rato, para felicidarte por la iniciativa, para felicidarte por tu, también tu implicación, tu trabajo, tu compromiso, también tu energía, y realmente por el éxito del programa, y por el éxito, un poco del formato, que creo que está triunfando, no solamente en Barcelona, en Cataluña, en España, sino a nivel mundial, y animarte a seguir en esta línea, muchísimas gracias, y viniendo de ti ya, ni me cuento, y te cuento, perdón, aquí tienes la taza, yo puedo tocar a Vicente, porque como estoy inmunizado, no tengo ningún problema, por lo tanto le puedo tocar, y gracias por la máscara también, que sé que hay una máscara, aquí la tienes, muy bien, muchísimas gracias, me la tengo que poner, ahora para los demás, perfecto, todavía no, el cepillo de dientes, que regalamos siempre, de Nathor Brown, y además que es de bambú, todo ecológico, pero así que es, toma el cepillo de dientes, perfecto, muchísimas gracias, y el jersey, fantástico, y el jersey para, para el próximo partido, perfecto, perfecto, el próximo partido, te lo prometo, lo prometo que me lo pongo, y os mando la foto para el programa, la gorra, ya no lo prometo tanto, pero no me gustan las gorras, no, pero bueno, cuando acabes, cuando termine, y bueno, y unos calcetines especiales, para jugar al partido, que me vas a abrir, son como los tuyos o no, bueno, no lo sé, perfecto, caray, fantástico, a ver si la traes, a ponértelo, a ver si me traigo cualquier cosa, a estas alturas de la película de la vida, a cualquier cosa, pues me los pongo en el partido, y os mando una fotografía, jugando a pádel, con el jersey, y con la gorra, perdón, y un último detalle, caray, es tremendo, estoy encantado, a ver si me invitáis, con más frecuencia, para poder tener, y tanto, es que esto ya es, esto es una botella de vino, una botella de vino y todo, como tú bien has dicho, que nos gustaba el vino, y que hemos tomado por el vino, no, es mejor, y va dedicado además, mira, es un vino, no exactamente de mi pueblo, del Condat, del pueblo al lado, pero bueno, exactamente, el Concentaña es interesante, había una anécdota, que tú la sabes, y que me sabe mal, que estamos de fuera de antena, y tenemos a Dolores, que es mucho más importante que yo, cuéntala, 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 muy fácil, muy fácil, me invitaste una vez allí, en el curso este reciente, que tenía un éxito también espectacular, no sé por qué, pero tenía un éxito brutal, sé por qué perfectamente, pero no lo diré ahora, y allí fue cuando fiché al doctor Maduel, ¿te acuerdas que salió al doctor Maduel, y allí le tiré los tejos, perdón, los tejos al doctor Maduel, y le digo, Kiko, has de venir a trabajar a Barcelona, y al cabo de seis meses, estaba trabajando en la vida, esa es la diferencia, yo no lo hubiera tirado nunca los tejos, al doctor Maduel, porque los tiramos a otras personas, pero igual, igual, no pasa nada, pero tiré los tejos a él, y gracias a esto, y después a su mujer actual, a Marta, fue porque me lo traje realmente a Barcelona, que es del Comdad, de mi tierra, que lo hace Joan Cascán, que nos lo ha enviado, y además es microviña, es el concepto de microviña, de respetar la naturaleza, es una garnacha tintorera, que hay muy poquita, y uva preferida, que está brutal, y que además se llama Xenia, que Xenia es como Noria, y entonces, pues él hizo una asociación, de la Noria, que va dando vueltas, que saca el agua, limpia el agua, y la mete en el regal, y dice, bueno, esto casi, casi, podría ser como la diálisis, que se casa, que limpia y tal, y le voy a poner Xenia, y entonces, pues fíjate, o sea que, yo espero que lo disfrutes, me encanta el regalo, y la garnacha, es mi uva preferida, y seguro que está buenísimo, y también te mandaré una foto, el día que me lo vea, o nos lo vemos juntos, y tal, también puede ser otra opción, otra mejor opción, pues venga, muchísimas gracias, de verdad, y te vas ya muy cargado, no sé cómo lo haré, con tantas cosas, gracias, y ahora me he de poner la mascarilla, y no sé por dónde estamos ahora, qué cámara se está viendo,